Fuchi, 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 raza, eh, así es que mi gente hermosa, desde hoy, Bigote Baby, por primera vez, va a empezar a bloquear a toda esa gente odiosa, esa gente que no sirve, esa gente negativa, que no sirve pa' nada, pa' nada, pa' nada, dígame pa' qué. ¿Qué tal mis amigos? Les habla su amigo de siempre, Super Bigote Baby, aquí estoy de nuevo, y hoy vengo con una petición muy importante para todos nosotros que apoyamos a Manuel José. Y bueno, yo en otras ocasiones había comentado que yo no borraba ningún comentario, pero me puse a recordar, y vino a mi mente, y salió el video de Lupillo Rivera, donde ya estaba harto de la gente que se metía a su canal a criticarlo, a juzgarlo, y él dijo que ya, que ya, o sea, que ya estaba cansadísimo de ese tipo de personas odiosas, que nomás iban a su canal a fastidiar, y dijo, desde hoy, voy a bloquear a toda esa gente negativa, quiero en mi canal pura gente positiva, pura gente que quiera el bien conmigo, que me desee que me vaya bien, yo no quiero ese tipo de gente en mi canal. Y me puse a pensar, oye, pues está bien, nosotros no tenemos tantos odiosos, y los tengo contados uno que otro ahí, que los cuatro, cinco, los muchos que son, porque casi la mayoría es pura gente positiva, pura gente con amor, pura gente con alma, como dice Manuel José, pura gente con alma, no gente odiosa. Entonces, producción, producción, no me vas a poner nada, ¿dónde estás? Ah, este, por favor, vamos a bloquear desde este video a todos los que ataquen a Manuel José con un comentario. Vamos a estar muy al pendiente, yo no manejo los comentarios de Super Bigote Baby News, este, no, de Bigote Baby News, yo no manejo los comentarios, entonces voy a pedir a mi productor que me eche la mano, usted que va a veces poniéndole ahí, compartan, que si usted ve un comentario que está atacando a Manuel José, o atacando a nosotros, vamos a bloquearlo, por favor, producción, desde hoy en adelante, no nos hacen falta ese tipo de comentarios, como dijo Lupillo, no quiero esa gente negativa, esa gente que solo habla basura, que solamente su mente tiene izquierdo en la cabeza, no la queremos aquí. Entonces, yo hago lo mismo, y hago esta petición a todo el público que apoyamos a Manuel José, a todos los canales, o que usted corra la voz, vamos a bloquear a todo este tipo de gente negativa de nuestros canales, raza. No queremos esa gente, basura, aquí, pura gente que esté con nosotros, porque mire, yo he ido a otros canales a opinar cuando están atacando a Manuel José, y doy mi comentario, y me lo borran, me lo quitan, y digo, ¿todos para qué están ahí? Ah, sí, ah, pues entonces yo voy a hacer lo mismo, si ustedes borran mis comentarios, pues también yo voy a borrar los suyos. Entonces, mi gente hermosa, vamos a borrar esos comentarios que no sirven para nada, porque simplemente, pues nomás vienen a ensuciar nuestros comentarios, no son muchos los que aquí tenemos nosotros, son muy pocos, pero ya los tengo bien reconocidos, y no los voy a mencionar para no darles publicidad, porque ya sé quién son. Entonces, yo quiero pedir la producción, que vamos a poner ojo de chicharo, a esos comentarios malvados, que no sirven, que nomás vienen a dejar su basura, y vámonos, vámonos, vamos a aventárselos al ***, allá, que se vayan con él, allá él sí recibe todo ese tipo de odiosos, allá que se piquen solo entre víboras, vamos, que se vayan con el ***, allá, 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 allá ellos todo el tiempo están odiando, están diciendo groserías, están hablando peladeces, están insultando, están hablando majaderías, nos están comiendo vivos con sus lenguas, jajaja, entonces, todo ese tipo de comentarios, que se vayan con el ***, allá sí los acepta, allá, él, 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 les tiene el canal abierto, porque desde que llegó el, el mentado, o el edu, y este, y la carlota con él, echaron a perder a ***, echaron a perder totalmente, le endurecieron su corazón, y lo voltearon en contra de Manuel José, y se llenó de odio, y de corazón, porque yo cuando lo escucho, en la forma que habla de Manuel José, di una expresiva muy mal, con coraje y odio, ay Dios mío, digo, que, que, santo Dios, cómo puede haber tanto odio en una persona, entonces, así que, pues, el edu, lo contaminaron, ni modo, entonces, toda esa gente odiosa, que se vaya, 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 con el ***, a ver mi gente, que tal si, si lo, lo, lo decimos, a ver, la gente odiosa, vamos a bloquearla, una, dos, tres, que se vayan, con el ***, allá, en ese canal, si aceptan, a esa gente odiosa, a esa gente malvada, a esa gente de mal corazón, odiosa, amargada, que, eh, de alguna manera, está llena de rencor, en sus corazones, allá en ese canal, si los van a aceptar, ¿verdad? Pero mi gente, eh, que usted apoya a Manuel José, ya no se vaya ahí, a esos canales, vaya a los canales, donde apoyan a Manuel José, porque se lo van a contaminar, y muchas veces, estos víboras, eh, pueden tener esa palabra, sutil, para voltearlos, porque han volteado muchos, que apoyaban a Manuel José, este, eh, los han volteado, y ahora atacan a Manuel José, ¿verdad? Que tristeza, que, que tristeza, que cuando apoyabas a Manuel José, otros se voltearon, y ahora la atacan, pero, como yo digo, los que somos de Manuel José, no nos cambia nadie, ¿verdad? Aquí estamos los que estamos, no, nadie nos mueve, ni el baboso del edu, ni la carlota, nadie nos mueve a nosotros, así es que, yo quiero pedirle a producción, por favor, que desde hoy en adelante, vamos a bloquear a todos esos, no los queremos en ningún canal, que, eh, estamos apoyando a Manuel José, vamos a correr la voz, fuera, ese esqueleto, esos pulpos, con su basura, allá con el, allá, allá, allá si son bienvenidos, pero aquí no, aquí, aquí queremos puro love, puro gente bonita, pura gente de corazón, sí, pura gente de corazón, ¿para qué queremos la gente odiosa? Dígame, ¿para qué les contestamos? A veces me ponen un comentario, voy a verlos, porque yo todos los comentarios que usted me pone, yo los leo, y me voy hasta el último, y a veces veo los comentarios, este, negativos, y a veces uno les contesta, y ellos ya no responden, como si fuera una maquinita que responde, uno que otro sí contesta, pero la mayoría nomás dejan el comentario, como si fuera un bot, y como los bots no pueden contestar, entonces, este, pues no hay respuesta, entonces, como no quiero que usted, mi público, haga un coraje, y no vale la pena pelear con esta gente, porque no va a cambiar, y tampoco, pues, lo vamos a hacer cambiar, entonces, que se vayan allá con... pelear, porque allá, pues allá sí, allá sí hay muchas víboras, allá pueden que se piquen entre solos, que se revuelquen, que hagan lo que les da su refregada gana, que nos destacen si quieren, pero aquí, no, aquí no los queremos, aquí los vamos a bloquear, desde este video, así es que, producción, este, vamos a ponernos trucha, y si usted, mi gente hermosa, ve un comentario negativo, pónganmelo ahí, bigotes, hay que bloquear a este, a este intruso, a los intrusos, vamos a sacarlos de aquí, fuera, para patadas, aquí no los queremos, Raza. Los que apoyamos a Manuel José, vamos a hacer una campaña, de bloquear, a todos estos odiosos, que no sirven para nada, que son, este, que defienden a las carmelas, y a Panchi, ya sabe usted, mi gente, para qué los queremos, dígame, hasta ahorita, me puse a pensar, digo, para qué quiero, porque dije, cuando oí, estaba escuchando Lupillo, tiene razón este compa, tiene razón, vamos a hacer lo mismo, entonces, si nosotros bloqueamos, a todos esos, que vienen a los canales, que apoyamos a Manuel José, para qué los queremos, que se vayan allá, a dar su veneno, a los canales, donde, pues ellos, piensan que atacan a Manuel José, que se vayan allá, que se va, fuchi, 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 Raza, eh, así es que mi gente hermosa, desde hoy, bigote, Benny, por primera vez, va a empezar, a bloquear, a toda esa gente odiosa, esa gente que no sirve, esa gente negativa, que no sirve, para nada, para nada, para nada, dígame, para qué, quiere, de alguna manera, que sus ofensas, van a lastimar, nos hacen una pura, y dos con sal, pero, yo nunca los había quitado, pero ya llegó la hora, este, que todo tiene un límite, aunque no son muchos, pero, si aquí dejan un comentario, o si no van a otro canal, dejan otros dos, y así se la llevan, no, 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 ya, ya basta, ya basta, que estén ofendiendo a Manuel José, en nuestros canales, Raza, no, no más, no more, no more, entonces, esta es mi petición, para todos ustedes, no sé si usted está de acuerdo conmigo, ponga su comentario, ahí abajito, y ya no le contestemos a esa gente, eh, por lo menos, si aquí, hay un odioso, que nomás viene a fregar, a producción, con todo, ponte ojo de chícharo, sí, y los vamos a bloquear, para qué queremos esa gente, queremos más gente más positiva, además, son unos que otros pelón, que otros pinacate, que nomás viene a dejar su veneno, no los queremos, así que, allá, como lo vuelvo a repetir, que se vayan con el... allá, sí, allá, este, pura gente venenosa, pura gente odiosa, simplemente, de vez en cuando, cuando me echo mis vueltas, porque están hablando de mí, eh, escucho, digo, hombre, tanto veneno, tanto odio, Dios mío, y veo los comentarios, y, híjuela, tantito peor, están cortados con la misma tijera, entonces, si toda esa gente, que viene a dar su, su comentario negativo, a los canales, eh, que apoyamos a Manuel José, los corremos, a ver, dígame, ¿a dónde van a ir a decir lo que sienten?, más que con la... allá, allá están todos los odiosos, todos los amargados, los que tienen tanta amargura en sus corazones, miren, si ellos fueran felices, dicen que de la abundancia del corazón, habla la boca, entonces, como ellos, puras majaderías, pura amargura, pura tontería y esas cosas, entonces, pues, que se vayan para allá, ¿para qué los queremos?, no, 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 fuchi, 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 ¡vámonos!, a volar con sus palabras a otro rancho, porque aquí, aquí en este rancho, puro gallo fino, así es que, de hoy en adelante, vamos a bloquear a todo ese tipo de gente que no sirve para nada, ¿y, señor?, ¿y, señor?, y ni modo, dicen que es de sabios cambiar de opinión, y yo no quería, pero ya, cuando dije, cuando escuché a Lupillo, digo, oye, tienes toda la razón, así es que, desde hoy en adelante, en el canal de Bigote Baby, oficiales, no vamos a tener gente negativa, ¡vámonos!, que se vayan a otro gallinero, porque aquí no los queremos, de hoy en adelante, porque hoy vamos a sembrar amor con los comentarios, y gracias a todos ustedes, que siempre están opinando, muy bonito de Manuel José, muy bonito, la mayoría, el 99.% son a favor de Manuel José, pero yo quiero que sea el 100% de comentarios a Manuel José, así es que todos esos que me van a ver, ¿verdad?, ya es su último comentario que ustedes, quizá, van a querer poner, porque ya no se va a poner, y si lo ponen, lo vamos a bloquear usted, para que ya no venga a bloquear, y si se cambia de nombre, lo vamos a bloquear, porque están cortados con la tijera, y son las mismas palabras que van a usar, así es que aunque se cambie de nombre, lo voy a bloquear, ¿eh?, así es que producción, vamos a poner unas filas, para que ya no venga esta gente odiosa y malvada, ¿eh?, alabío, alabajo, alabim, bomba, Manuel José, ra, 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 así es que, todos esos odiosos, vayan con la... a ese nido de víboras, que allá sí los quieren, porque aquí... en el video, a ese nido de víboras, a esa nido de víboras, y tú a esa nido de víboras. Y tú a la nit, a esa cil cerebral, y tú a esa nido de víboras,